Toma Yo me voy lejos de tu lado Y así yo sabré cuánto me has amado Solo sé que a mí no me amará Ahora sé que mi destino es sufrir Siento en el alma un gran dolor Al no tenerte entre mis brazos Muchachita linda Por haberme enamorado de un falso amor Ahora me queda olvidar tu amor Solo me queda olvidar tu amor Regrazo Para Jordi Melody Center S. Juve Yo me voy Lejos de tu lado Y así yo sabré cuánto me has amado Solo yo sé que a mí no me amará Ahora me queda olvidar tu amor Siento en el alma un gran dolor Al no tenerte entre mis brazos Linda muchachita Por haberme enamorado De un falso amor Ahora solo queda olvidar tu amor Para caliente Chincha Y cajirra soleada No tenerte entre mis brazos Lo que te da Lo que te da Yo te da Al no tenerte entre mis brazos